Comisiones Obreras de Extremadura considera que la reducción de los presupuestos generales de Extremadura para el próximo año en un 5,3% es negativa, porque complica aún más las posibilidades de reactivar la economía regional y la creación de empleo. Para Comisiones Obreras, los recortes en inversiones y gastos son una mala noticia, especialmente para las 133.000 personas en situación de paro en la región, pero también para el conjunto de la economía extremeña, que necesita de un motor y un estímulo para crecer y recuperar empleo. Comisiones Obreras criticó el fuerte recorte en los presupuestos en los dos años anteriores, y también critica a este porque la salud de muchas empresas y la creación de empleo tienen un vínculo muy fuerte en Extremadura con el contenido y el desarrollo de las cuentas regionales. Afirman que frente a los que aseguran que solo existe el cambio de la disminución en el gasto, hay que poner de manifiesto que otras comunidades gobernadas también por el Partido Popular han estado por incrementar sus presupuestos. Por otro lado, el sindicato da la bienvenida a que la Junta se haya decidido al fin a presentar su proyecto, según afirman, después de haber hecho perder más de un mes a la ciudadanía extremeña esperando a que pasaran las elecciones nacionales. Afirman que estos presupuestos podían haber sido presentados con anterioridad, teniendo los instrumentos necesarios para ello. Hacen referencia a que hay que explorar otras vías de ingresos para conseguir detener esta espiral de recortes presupuestarios que acaban implicando más desempleo y hace muy difícil que se recupere la confianza en el futuro de nuestra economía. Por otro lado, Comisiones Obreras advierte que los empleados públicos dependientes de la Administración regional no tienen asegurado ni siquiera mantener su poder adquisitivo con estos presupuestos. Por último, Comisiones Obreras recuerda que los presupuestos generales de Extremadura no son únicamente un acto de gestión contable, sino que son una de las principales herramientas políticas de un gobierno. En este sentido, el sindicato insta a la Junta de Extremadura a liderar un gran acuerdo político y social que permita que los presupuestos no se conviertan en un arma arrojadiza entre partidos, sino que se conviertan en un instrumento con el que a través del pacto se superen los cuellos de botella que atenazan a la economía regional.